¿Por qué están calientes con Pitana? Y a ellos, la verdad, no les sacaban ni tarjeta en un mismo fútbol que hacíamos nosotros. Creo que ahí se les escapa un poco de las manos el partido y, bueno, siempre perjudicándolo a nosotros. Por ahí, cuando estaban 2-1 a Ojo, por ahí casi no empatan. También pasó lo que pasó, ¿no? También estaban las dos cosas. Sí, nosotros nos jugábamos a tratar de empatarlo porque sabíamos que lo podíamos hacer. Lamentablemente, después con una contra, no hacen el 3-1 y, bueno, uno ya medio que baja los brazos, ¿no? Pero creo que se corrió hasta el último intentando empatar el partido y, lamentablemente, no se pudo. Aparecieron algunos insultos del ensayo. ¿Le damos la atención, César? ¿Ustedes cómo lo tomaron? No, no, normal. Creo que no se puede ganar y la gente tiene derecho a expresarse, ¿no? Nosotros nos tomamos con bronca que nosotros no podemos ganar y la gente también está en su derecho. Nosotros tenemos que demostrar en la cancha, ganar, tratar de jugar bien y para que la gente se vaya contenta y nosotros mismos. Así que, la verdad que nos sorprende, la verdad que tenemos que salir de esto para que vuelva toda la normalidad. Gracias, Chico. Gracias, Chico.